¡Suscríbete al canal! ...de qué se trata este juego. O sea, todos sabemos de qué se trata Counter Strike, pero viene a explicar los modos que hay de este juego, ya que hay muchísimos modos nuevos y muchísimas cosas para explicar. Por ahí aquellos que nunca lo han jugado o quieren jugar y no saben por dónde pensar, voy a explicar algunas de esas cosas. En primer lugar, este es el menú principal. Acá ustedes van a tener su nivel, es decir, a medida que vayan juntando experiencias jugando, van a ir subiendo de nivel. Acá van a tener sus amigos, en este caso dos chicos que me agregaron de Steam, que ahora les voy a dejar el Steam abajo también. Y por otro lado, lo que van a tener es, acá distintas novedades y bueno, cosas de los torneos, de los campeonatos, noticias y todo. Lo primero que van a hacer es apretar en jugar, y acá vamos a tener varias opciones. Buscar una partida, jugar con amigos, servidores comunitarios, offline con bots, que esto, con bots, perdón, no es necesario, o pistas de entrenamiento. Lo que vamos a hacer primeramente es buscar una partida, ok, vamos a cliquear acá. Y lo que vamos a hacer es, cliquear donde dice, bueno acá tenemos 5 opciones. The Ad Match, Carrera de Armamento, Demolición, Casual y Competitivo. El nivel, digamos, está muy bien hecho, no es que está hecho al azar esto, sino que está hecho estos modos de juego como una forma de principiante avanzado. ¿Qué significa? No quiere decir que esto sea lo más fácil, sino que es la forma de empezar a jugar Counter-Strike para aquellos que nunca han jugado, o que hace mucho que no juegan, la mejor opción es The Ad Match. Que ahora les voy a explicar de qué se trata. Vamos a ver esta opción hoy, quizá en otro momento vamos a explicar las otras opciones. Acá tiene 3 opciones, Grupo de la Op Wildfire, Grupo de Servicio Activo y Grupo de Reservas. ¿Qué significa? Grupo de Servicio Activo son los típicos mapas de Counter-Strike, como DuskDots, Train, Mirage, Nook y todos los mapas. Y Grupo de Reservas son mapas que sí estuvieron en el otro Counter-Strike también, pero quizá no tan conocidos o algunos que están modificados. Así que pueden elegir lo que ustedes quieran, en mi caso voy a elegir Grupo de Servicio Activo y simplemente va a buscar una partida. Así que vamos a iniciar y vamos a arrancar dentro de la partida. Vamos a esperar 2 segundos porque justo terminó el mapa en el que íbamos a empezar y ahora están votando para ver qué mapa jugar. Así que vamos a esperar 2 segundos y ahora va a iniciar un nuevo mapa. ¿Ve? Ahí va a encargar el nuevo mapa. Así que vamos a esperar 2 segundos y va a encargar el mapa. Ahora les voy a explicar bien de qué se trata cada cosa, es decir, jugado todavía Counter-Strike Global Offensive, se los recomiendo. Porque este, bueno, todos los modos salen a mente de su país y también pueden jugar con amigos, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Bien, está cargando el mapa. Esperamos ya 2 segundos. Y vamos a comenzar la partida. Vamos a continuar. Ok, vamos a elegir, bueno, antiterrorista. Ya siempre elijo antiterrorista. Y lo que van a tener en este modo es que van a arrancar con un arma al azar. ¿Por qué? Este modo les permite arrancar con un arma al azar. Vamos a cortarlo. Si aparece, rápido. Perfecto. Y ahora vamos a sumar puntos arriba. Como ven arriba ya tengo 11 puntos. La partida dura 10 minutos. Y automáticamente... Justo se me cortó. Bueno, a mí me mató. Automáticamente cuando te matan, aparecés con un arma al azar o podés comprar un arma. En este caso, bueno, me estaba andando. Ahí está, lo maté. Pueden comprar un arma o elegir arma al azar. Lo pueden desactivar con F3. Y el objetivo principal de este juego es aprender las cosas básicas de Counter Strike. Porque ustedes, o sea, van a matarlos rápidamente y van a aparecer. Y este modo les sirve para probar armas. Ya que está activado de armas al azar. O lo pueden desactivar presionando F3. Bien, armas aleatorias desactivadas. En mi caso yo lo dejo activado. Y simplemente compro un arma. Bien, en este caso. Arriba como ven aparece el puntaje. Como les decía. Ahí maté otro y ya tengo 33 puntos. La partida dura 10 minutos. Gana el que más puntos suma. Justo apareció otro ahí. Así que bueno. Ustedes igualmente pueden apretar la B y comprar armas. Bueno, en este caso quise comprar y no me dejó. Ahí mató otro de atrás. Así que bueno. Este modo se los dejo porque es muy pero muy divertido. Yo ahora lo estoy jugando así nomás. Porque les estoy explicando un poco de qué se trata. Y como les decía. Pueden seleccionar armas al azar o no. Si no las pueden comprar. El menú, a diferencia del otro Counter Strike. Es distinto. Estos en circular. Pero si las armas son similares a las que teníamos en el otro Counter Strike. Quizá hay armas nuevas. Y pueden modificar armas. Que eso también está bueno. Pero básicamente el modo de juego es el mismo. Esto consiste en un match. Matar la mayor cantidad de enemigos que podamos. Sumar puntos. Ok, ahí maté otro. Tengo 55 puntos. La partida como les decía. Dura 10 minutos. En este caso voy 7 minutos 30. Y ya voy matando. Arriba a la izquierda tiene un minimapa. Que eso no estaba. Los otros Counter Strike. Eso es algo nuevo. Que está muy pero muy bueno. Porque ustedes se pueden guiar. Va apareciendo además. En rojito los enemigos. En el caso de que sean antiterroristas. Acá lo que pueden hacer. Es cambiar. Como decían. Arma adicional. Apretándole la letra G. O si no pueden seguir ahí. Y obviamente. Ah, lo otro que les quería decir. Es que el puntaje. Que le va apareciendo arriba. Es directamente proporcional. Perdón. Directamente proporcional. A el arma que elijan. Que eso significa. Que si ustedes matan a alguien con una pistola. Le va a dar muchos más puntos. Que matarlo con un rifle de asalto. ¿Por qué? Porque es más difícil matar a alguien con una pistola. Entonces si lo matan con una pistola. Le va a dar muchísimo más puntos. Y eso es importante. Lo que más puntos les da es matar con cuchillo. Es difícil porque aparecen de todos lados. Pero se puede lograr. Bueno, en este caso con un tiro me mata. Ven. Y ya suma puntos. Así que bueno. Este es el modo de Ad Match. Seguramente lo van a disfrutar. Si lo juegan como yo. El juego lo pueden comprar en Steam. Estuvo en oferta hasta hace poco. A un precio de 7 dólares. Es que yo lo compré. Ahora exactamente creo que está a 15 dólares. Un total de 200 pesos argentinos. 220 pesos argentinos. No es mucho. Si se pone a pensar. Y la calidad del juego y todo es buenísimo. A partir de ahora vamos a empezar a comprar juegos. Porque. Bueno. Tienen un aspecto legal en lo que sería el copyright. Y por otro lado. Lo que tiene de bueno es que. Se ve muy fluido. No se tilda nada. A diferencia de un juego. Quizá que ustedes lo descargan. Yo igual lo descargo de los juegos. Pero no. Bien. Ahí lo maté. No para. Compartirlos ahora. Porque ya el copyright. Nos está jodiendo bastante. Sino que lo que hacemos. Es por ahí probarlos. Y si nos gustan los juegos. Los vamos a ir comprando. Para que. Los podamos mostrar. Podemos hacer gameplay y esas cosas. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Este sencillo. Video explicativo. De lo que sería el modo de Ad Match. De Counter Strike Go. Así que. Se los dejo como opción. Para que lo puedan jugar. Luego tienen las otras opciones. Que lo vamos a ir mostrando. A lo largo de los videos. Lo que sería la carrera de armamento. Que también está muy bueno. Lo vamos a explicar. Y los otros modos clásicos. Como el modo competitivo. 5 contra 5. 6 contra 6. También lo vamos a explicar. En otro video. En este caso. Bueno. Como ven. Tengo 74 puntos. El primero ya tiene. 274. Está casi por ganar. Porque ya es. El que más suma. A veces aparecen. Personas. Por así decirlo. Profesionales. Bueno. Nunca he tenido uno arriba mío. No son todos jugadores. Novatos. Sino que hay jugadores. Que realmente juegan muy pero muy bien. Así que. Bueno. Espero que. Les haya gustado este sencillo video. Gracias como siempre. Por vernos. Y seguiremos. Explicando. Más cosas. Y más modos del juego. En el próximo video.